El Corrientazo de Teolindo A ver mi querido Richard, colaboranos con esta respuesta a una pregunta que nos tiene volteando la cabeza ¿Cómo se llamaba el presidente de Colombia en el año de 1985? Pues exactamente no tengo idea, en esa época apenas estaban haciendo Muy poco es la historia de esa fecha Te ayudo, ¿cómo se llama el presidente de Colombia? El de ahorita No, mentira, sí Pero se me fue en este momento Juan Manuel, Juan Manuel Santos Uy, así tienen de olvidar ese tema Bueno, entonces el presidente de Colombia se llama Juan Manuel ¿qué? Santos ¿Y en 1985 cómo se llamaba? ¿85? No, no, no sé ¿Se llama? Juan Manuel Santos Sí ¿Y el hombre de 1985 cómo se llamaba? El hombre de 1985 No sé Si Santos se llama Juan Manuel Santos, el presidente en 1985, ¿el cómo se llamaba? Ah, igualmente Igualmente Ah, entonces ¿cómo se llamaba el presidente de Colombia en 1985? Juan Manuel Santos A ver Sandra, colaboranos con la pregunta o la respuesta a esta pregunta ¿Cómo se llamaba, cómo se llamaba el presidente de Colombia en el año de 1979? Alfonso López Miquelsen Alfonso López Miquelsen ¿Sí o no? ¿Cómo se llama el presidente de Colombia? Juan Manuel Santos ¿Y en el año de 1979 cómo se llamaba él? Santos, pero no sé el nombre Claro Si se llama Juan Manuel Santos, claro En 1979, ¿cómo se llamaba el señor presidente de Colombia? Ah, Juan Manuel Santos A ver Don Carlos, contanos y colaboranos con esta pregunta ¿Cómo se llamaba? Piloso, Piloso ¿Cómo se llamaba el presidente de Colombia en 1982? Posiblemente para esa fecha puede haber sido Virgilio Barco A ver, ¿cómo se llama el presidente de Colombia? Ahora tenemos a la belleza de nuestro presidente que es Santos ¿Y cómo se llamaba esa belleza en 1982? Bueno, no, no, el mismo, estamos hablando entonces del mismo Santos Entonces, ¿cómo se llamaba el presidente de Colombia en 1982? Bueno, eh, Santos, hombre, ¿cómo es que me olvida el resto del nombre? Eso es, mijito A ver, mi querida Mariluz, ayúdanos con la tarea ¿Cómo se llamaba el presidente de Colombia en el año de 1970? Uy, ni idea ¿En 1960? ¿70? ¿70? Sí No, porque estaba, no, no sé, porque estaba niña ¿Cómo se llama el presidente de Colombia? Juan Manuel Santos ¿Y en 1970, cómo se llamaba él? No sé Juan Manuel Santos Sí, él nunca se cambió el nombre El presidente de Colombia en 1970 se llamaba Juan Manuel Santos A ver, mi distinguido Alejandro, colaborarnos con esta respuesta a una pregunta Pichino, ¿cómo se llamaba el presidente de Colombia en el año de 1981? ¿En 1981? ¿81? ¿81? ¿Misal Pastrana? ¿Hasta esa época? ¿O Elisario Betancur? ¿Cómo se llama el presidente de Colombia? Santos ¿En 1981 cómo se llamaba el presidente de Colombia? Como les digo, hoy está en tren ¿Cómo se llama el presidente de Colombia? El de ahorita, de Santos ¿Y cómo se llamaba el presidente de Colombia en 1981? No, y si me acorchó Si se llama Juan Manuel Santos, entonces, ¿cómo el hombre se llama en el 81? Ah, pues igual No, por eso Se llamaba igual Pesclare, de que me imagino el de que estaba pequeñito, ¿no? Ah, eso